Queridos amigos, continúo con comentarios que me inspira la lectura de los diarios. Hoy quería hablarles sobre lo siguiente. El gobierno nacional, el presidente Macri, piensa enviar al Congreso de la Nación en marzo el proyecto de reforma del Código Penal. Hay una comisión que ha trabajado en esta reforma, presidida por el doctor Mariano Borinsky, que es un camarista de casación penal. Y aquí está también la lista de los otros integrantes de la comisión. Dice Carlos Mauricio González Guerra, Pablo Nicolás Turano, Carlos Alberto Maíquez, Patricia Marcela Llerena, Daniel Herbetta, Víctor María Vélez, Pablo López Viñals, Guillermo Jorge Iacobucci, Fernando Jorge Córdoba, Patricia Susana Ziffer, y un representante del Ministerio de Seguridad y otro representante del Ministerio de Desarrollo Social. Parece que la reforma, el proyecto de reforma ya está pronto. Según ha declarado el doctor Borinsky, que es el presidente de la comisión, este código servirá para, cito textualmente, darle a la sociedad un nuevo contrato social que contenga las nuevas modalidades delictivas. Bueno, nuevo contrato social. Esto me hace pensar al famoso contrato social del periodo de la Ilustración francesa. Bueno, también se dice que, en cuanto a medidas concretas de orden penal, la libertad condicional no se aplicaría para delitos dolosos cometidos con violencia, entre los cuales están abuso sexual agravado, trata de personas, desaparición forzada, terrorismo y otros. Ahora bien, se incorporan los delitos de desaparición forzada de personas, de lesa humanidad y de genocidio. Pero resulta que este proyecto contiene la despenalización del aborto en, dice, en todos los casos en que se compruebe que el embarazo fue producto de un abuso sexual. Ya había sobre esto legislación provisoria, pero a que quede en el código penal es algo, yo considero, definitivo, ¿verdad? Ahora bien, resulta que el asesinato de los niños por nacer no tiene nada que ver con la desaparición forzada de personas, con la lesa humanidad y con el genocidio. Todos sabemos que se está cumpliendo desde hace mucho tiempo un genocidio sistemático en los países donde el aborto es no punible. Ahora fíjense ustedes, yo un razonamiento tipo Doña Rosa, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay que matar al niño por nacer? Claro, yo digo niño por nacer. Bueno, es la evidencia científica, desde el doctor Lejeune en adelante, y digamos antropológica, filosófica, ¿no? ¿Qué es el resultado de una fecundación? ¿Qué es? ¿Una cosa? ¿Es un objeto? ¿Es un animal? ¿O es un ser humano? ¿El embrión es un ser humano o no? Ahí está la cuestión. ¿Es una persona o no? ¿Y cómo, si no es una persona, cuándo se convierte en persona? ¿El embrión cómo se pasa a ser feto? ¿Y el feto cómo pasa a ser niño? Ahí hay algo que, en el fondo, son evidencias de tipo científico y de sentido común. Bueno, Doña Rosa pensaría así. En lugar de matar al niño, que pobre, es inocente, y no es culpable, ¿por qué no matan al culpable? Que es, en todo caso, el violador, el abusador. Yo no estoy sosteniendo la pena de muerte, por favor, no me confundan. Pero digo, es un razonamiento de barrio, si ustedes quieren, ¿no? ¿Por qué hay que castigar al niño? Porque no se sostiene, no se acepta, no se quiere reconocer que es una persona humana. Que el fruto de la concepción, cualquiera haya sido lo más dolosa y criminal que haya sido esa fecundación, es una persona humana y no se lo puede castigar, no se lo puede penar, no se lo puede eliminar. Hay muchas otras maneras de ayudar y estar cercano, afectuosamente, y con soluciones concretas, sobre todo a las adolescentes que muchas veces son violadas y que quedan embarazadas. Pero aquí se juega algo fundamental para el presente y el futuro de la Argentina. Es penoso que el gobierno actual canonice, en un código penal, la despenalización del aborto. Y yo creo que nosotros tenemos que opinar sobre esto, hay que hablar. Miren, es un problema a veces hablar. Yo sé, me consta, que hay algunos sacerdotes que piensan que la lucha contra el aborto es una bandera de la derecha. No es una bandera, ni de la derecha, ni del centro, ni de la izquierda. No es una cuestión política. Es una cuestión filosófica, antropológica, biológica, científica, y además una cuestión teológica. ¿Ven? Porque según la doctrina de la Iglesia, el fruto de la concepción, en el instante siguiente a la concepción, es un ser humano dotado de un alma inmortal creada inmediatamente por Dios. Entonces, sí, hay que luchar contra el aborto. Hay que propagandear que esto no se debe hacer, que esto no se puede admitir. Al mismo tiempo que tenemos que ayudar en todo lo posible a aquellas personas que hoy día sufren de esta violencia. Lo cual tiene que ver, como hemos hablado muchas veces con ustedes, con la situación de la familia, con la prematura experiencia sexual de los adolescentes, cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes, cada vez más chicos, con la difusión de la pornografía, etcétera, etcétera. Todo eso influye, sí. Todo eso masajea el bocho. Y las consecuencias son estas. El crimen, sí, el crimen es una consecuencia de esto. Bueno, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!